Muy bien, principio de incendio en un comercio céntrico del Bolsón. Estamos con el segundo jefe del cuartel de bomberos, Sebastián Figueroa. Figueroa, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poquito qué acaba de ocurrir aquí en un comercio ubicado en la diagonal Líbano, en pleno centro del Bolsón. Sí, así es, más precisamente en la panchería. Hay una panchería, bueno, fuimos llamados por un vecino que sentía mucho olor a humo y vieron de la vidrile hacia adentro que había humo. Bueno, se trató de ubicar a la persona dueña del local, lo cual llegó enseguida. Decimos, preparamos una manga para cualquier cosa, por si abríamos la puerta y teníamos fuego en el interior para que no nos haga una explosión. Como, digamos, nosotros mandamos aire al fuego este y, bueno, lo que queríamos es tenerlo ahí adentro y apagarlo enseguida. Bueno, se logró el contenido, pero, gracias a Dios, no era principio de incendio, digamos, en techo ni nada, sino había unos trapos que se estaban prendiendo a juego sobre el calefactor, ¿no? Vale decir que un descuido generó que se incendiaran los repasadores. Así es, bueno, estos repasadores estarían sobre el calefactor este, eso es lo que hizo que alertara a los vecinos, ¿no? Gracias al rápido accionar del vecino y de bomberos, no pasó mayores. Exactamente, bueno, se recurrieron enseguida con dos dotaciones de bomberos, como ya saben, tenemos una dotación de guardia completa acá permanente, bueno, y la segunda, bueno, salió a los escasos minutos por si había falta de agua y demás, ¿no? ¿De qué orden fueron las pérdidas, si es que las hubo? Mirá, las pérdidas fueron repasadores nomás y un poco una madera que había ahí, bueno, gracias a Dios no pasó, digamos, a mayores, digamos que no se subió al techo, ¿no? Porque ahí sí vamos a tener, bueno, como todos conocen ahí, hay muchos comercios pegados, y bueno, gracias a Dios es con tu vaina. Muy bien, Figueroa, también hubo una salida con un vehículo que fue siniestrado durante el fin de semana, una Renault Traffic. Así es, el día sábado, alrededor de las 4 de la mañana más o menos, se recibió un llamado telefónico de un vecino que se estaría prendiendo fuego una Traffic, ¿no? Se va al lugar y, bueno, esta Traffic tuvo una pérdida de 80% más o menos, lo cual la Traffic esta transportaba para la venta, ¿no? Este, todo lo que es elemento de limpieza. Correcto, también no hubo daños a terceros, solo pérdidas materiales. Sí, solo pérdidas materiales nomás, así que, bueno, después se regresa a la central, ¿no? ¿Se presume un incendio intencional como los otros vehículos o accidental? Mirá, esto está en investigación policial, lo que hacemos nosotros vamos, recurrimos al siniestro nomás y después, bueno, los otros se encargan a personal policial, ¿no? Muy bien, Figueroa, gracias. No, gracias a ti.